Música Los segundos juegos deportivos tradicionales cien de Genas Valle Invencible que se llevan a cabo en el club del departamento de la ciudad de Cali es a través de los juegos tradicionales como muchas generaciones aprendieron no solo destrezas físicas, cognitivas y agilidad mental sino también los valores y habilidades que de socialización y convivencia resultan indispensables para la vida cotidiana en grupo social es a través de los juegos que se apropian de elementos propios de su cultura fijando una identidad y de esto ha conocido muy bien la gobernación del Valle del Cauca e Indervalle estos involucran aspectos propios de sus tradiciones como materiales de sus entornos, actividades económicas, rituales, etc están presentes las disciplinas deportivas del fútbol, natación y atletismo en disciplinas convencionales a las que se suman tiro con arco, tiro de lanza, boduquera y lucha en juegos tradicionales que están permitiendo conocer a los mejores de los pueblos Embera, Chami, Nasa, Hunan, Nonan, Eperama, Siapidara Incas, pastos y llanaconas que participan en las justas Delmi Carmelina Chamarra y Walter Málaga fueron los ganadores en la disciplina deportiva de natación de estas justas siempre han competido en el río primera vez que lo hacen en una piscina de ahí los logros obtenidos Muy buen día para todos, mi nombre es Delmi Chamarra Chamapuro, soy de la comunidad Hunanacuara me siento feliz por competirme con los otros compañeros yo por primera vez que he estado nadando en esta piscina porque por primera vez que hicimos en la natación y me siento feliz porque por participar Mi nombre es Walter Málaga Pertiega, soy del río San Juan, pertenezco al municipio de Buenaventura y esta es mi primera experiencia que en el segundo juego de departamentales yo he participado en la natación y yo me gané esta experiencia que yo pero en varios casos yo he participado en el río y en otras actividades, deportes, atletismo, etcétera y para mí es importante el segundo juego de departamentales porque uno da alegría cuando uno queda en el primer puesto en estos pueblos indígenas el fútbol también los apasiona aquí hay buenas imágenes y reacciones de los competidores que han sido campeones también en estas fuerzas deportivas Oh Me Más ¡No me van a dar alto! Mi nombre es Jayme Ismare, la comunidad pertenece a Guadalara y soy campeón de la institución Guaspién. Y me siento feliz con mis amigas y con mis compañeros por participar en este evento. Buenos días, mi nombre es John Andrés Chiripuacuero, somos de Río Sahuán, venimos a un torneo a jugar hasta en Cali. Bueno, pues estamos alegres de que ganamos el equipo aquí, nos sentimos muy felices. Somos de la institución Guaspién, nos sentimos alegres. ¿En qué categoría ganaron? En 13 a 15. ¿Cuántos años tiene usted? Somos de 15 a 15. ¿Y cuántos goles hicieron? ¿Con quiénes participaron? ¿A quiénes golearon? Nosotros goleamos a los compañeros, hicimos de dos, depende pues. ¿Y cómo es su comunidad? Mi comunidad aquí venimos variados, Chachao, Chamapuro, Baba Clara y zona Carretea. ¿De Buenaventura? Sí, de Buenaventura. ¿Muy contentos por este juego? Sí, muy contentos, nos sentimos muy felices. ¿Y primera vez que vienen a estos juegos? Sí, por primera vez que vinimos. ¿Y gracias a quién vienen a estos juegos? Gracias a Dios que vinimos aquí por la organización de Orihuac. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Campio, campeón! Temí Carmelina Chamarra dio gracias a la gobernación del Valle del Cauca en su lengua. Se siente muy bien. También atraeció a sus compañeros que ganaron por primera vez en piscina. Ella también igualmente se siente feliz. Entrenó en las aguas del río San Juan y no había ganado, pero hoy ganó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!